No es una demencia, ni es progresiva, pero afecta, sobre todo, yo diría, dos grandes áreas. La memoria retentiva, lo que te dicen por la mañana y luego no te acuerdas por la tarde. ¿Vas a buscar al niño a las 5 de la tarde? Sí, sí, pues no he ido. Y encima me dirás que no te lo he dicho. Por lo tanto, no hemos fijado esta idea. La memoria de retención no funciona bien. Y esto es muy objetivo. Se puede valorar con test psicométricos, pero es que no hace falta ni en los test. Se ve porque cometes errores fáciles. Los nombres, la disnomia. Olvidar nombres, incluso de personas habituales. Vas a decir el nombre y no te acuerdas en aquel momento. Tienes que pararte, recordarlo, hacer una perífase. Sí, hombre, sí. Nuestra amiga que viene siempre a tomar el café con nosotros, en vez de decirle la Ana. Pues esto pasa. Y la segunda esfera importante es la concentración. Las pacientes con fatiga crónica les cuesta concentrarse para hacer actividades complejas. Pierden habilidad mental, pierden procesamiento rápido del pensamiento. Era una persona brillante, ágil, que aprendía fácilmente y le cuesta aprender nuevas ideas. Le cuesta elaborar ideas complejas y pierden la facilidad para hacer tres cosas a la vez. Sabéis que las mujeres tenéis fama de saber hacer, tenéis tres procesadores. Podéis atender al niño, contestar al teléfono y hablar con la vecina toda la vez. Pues esto se pierde y tienes que concentrarte en una actividad. O sea, las actividades complejas que tienen varias interrelaciones se pierden en esta enfermedad. Sí que hay que decir que no es un deterioro cognitivo que evolucione ni Alzheimer ni la demencia vascular y que no progresa con nada, sino que persiste y oscila de acuerdo con la intensidad de la enfermedad. Gracias.